¿Qué opinas de la cartera? No, pues imagínate, soy trailero, imagínate cómo está, a diario hay accidentes, diarios. Yo no sé hasta cuántas muertes tienen que pasar para que la arreglen. Claro, algo que le sugieras al gobierno. No, pues se urge, urge ya que la arreglen porque está mucho accidente y se está matando a la gente, al drede. Ya es, ya es, ya es urge. Gracias.